Hola, soy Xavier Juanola y me gustaría presentaros el portal de tutores y residentes que es una iniciativa de la SER con la colaboración de Bristol Myers. El portal es una plataforma online destinada a tutores y a residentes y cuyo objetivo es establecer un plan formativo armonizado para la realización de la residencia y disponer de recursos formativos para toda esta formación. Hemos contado con la colaboración de diversos reumatólogos, con la doctora Georgina Salvador, con María Galindo, con la doctora Diego Benavent, con la doctora Mabel Trán y se podrá acceder desde cualquier dispositivo electrónico. Hay diversos contenidos, diversos bloques de formación, de comunidad, de casos clínicos, etcétera, y se van a utilizar diversas formas de presentación. Hay infografías, hay vídeos interactivos, hay píldoras formativas, etcétera. Yo creo que puede resultar realmente muy interesante. Esto se presentó durante el último congreso de la SER el 10 de mayo en Granada y nada, que os animo a participar en esta plataforma, que entréis en ella a través de la página web de la SER y nada, espero de verdad que os guste.